Una información que está recorriendo redes sociales y que está muy comentada a esta hora tiene que ver con lo que parece ser un anuncio de Charlie Sheen sobre una enfermedad. Se ha dado una gran cantidad de especulaciones, se habla desde que es portador de VIH a otras posibilidades, pero esto es por ejemplo lo que recoge este diario que está dando esa información. En esta ocasión el factor va a participar hoy día en este programa muy conocido en los Estados Unidos que se llama Hoy de la cadena NBC y debe estar en este momento, el programa ya está en el aire, pero todavía no sabemos en qué momento va a ser dada la entrevista. Es una entrevista, imaginamos que sea una entrevista grabada. La propia cadena NBC ha dicho que él hará un anuncio personal, dice en la página web del propio canal y del programa. Dice que después que no harán comentarios específicos sobre el anuncio, y esto es por ejemplo lo que dice Temor por la salud de Charlie Sheen, dice el diario El Mundo de España. Charlie Sheen, una vida cargada de escándalos, una vida polémica ciertamente, que ha tenido muchos episodios de drogas y de excesos, drogas de alcohol por ejemplo, le costó su conducta perder un trabajo, que era una de las figuras especiales con esa serie de televisión Dos Hombres y Medio, de la que se fue, que fue de la cadena CBS, y pues no son pocos tampoco la proclividad de Charlie Sheen a ir a lugares donde se ejerce la prostitución. Lo ha dicho varias veces, se ha mofado de eso, se ha sentido incluso orgulloso, pero es una de las especulaciones que hay. Hay portales famosos que tienen información del espectáculo como TMZ, que dicen que es VIH lo que en este momento es portador Charlie Sheen y que lo va a anunciar esta mañana.